hola cómo están bueno pues en esta ocasión vamos a hacer una serie de tutoriales en inkscape para que aprendan a trabajar con con nodos con vectores entonces va a ser como varios tutoriales pequeños así es que bueno yo abro brightness controller voy a bajar un poco el brillo a mi pantalla porque estamos muy brillosa si quieren aprender cómo instalar brightness controller tenemos un tutorial y acá abajo les dejamos el enlace ok abrimos inkscape vamos a dibujar un círculo recuerden que si aplastan la tecla control mientras jala un mouse se hace un círculo perfecto ahora vamos a trazar una línea vamos a hacer cosas muy sencillas para que no se vaya muy largo y ya ustedes experimentarán una vez que se trazó la línea seleccionamos ambas partes objeto atraso y división entonces como ustedes pueden ver ahí queda perfectamente dividido este más opciones igual bueno vamos a hacer nuestro círculo ahora vamos a decirle acá que haga este este spine en líneas curvas listo seleccionamos objeto atraso seleccionamos ambas división y listo como verán es algo muy rápido muy sencillo pero que pues es muy útil sirve para hacer logos cosas así la verdad será chido el efecto se puede hacer con dos iguales y claro también si no se muestra los otros círculo control c control b esto lo vamos a poner otro color para fines didácticos como quien dice lo seleccionamos vamos a trazo división y listo no queda cortado ese pequeño pedazo bien ahora les quiero mostrar algo que creo yo que puede ser interesante y pues se puede hacer esto con texto solo que con texto hay que ser muy preciso con el asunto de los nodos porque si no no sale bien entonces antes de que empiecen a hacer los trazos les recomiendo que pasen este objeto atraso porque así van a aparecer las guías de los nodos si se dan cuenta aquí parece el tirador de nodo a vértice y esto nos va a ser de mucha ayuda ahora voy a cambiar el color de la letra para que sea más fácil bueno aquí está nuestro trazo si ahorita falla el efecto es porque seguramente alguno de los nodos no quedó bien seleccionado pero simplemente se se rectifica y no pasa nada pues tal cual no funcionó vamos a revisar los nodos a ver este está chuequito no creo que ese es el culpable listo ahora si listo para que sea más fácil de observar hacemos más pequeño seleccionamos lo quitamos y como ven es un efecto que pues puede servir para muchas cosas no es una herramienta muy útil y bueno pueden seguir este quitándole partes siempre y cuando como ya les dije anteriormente pues lo hagan a través de la selección de nodos porque si no pues no va a funcionar así es que por el momento es todo y cualquier duda pues háganmelo saber en los comentarios y haré lo posible por resolverlo muchas gracias 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 por ver el video